Lo que voy a identificar fue cuando estamos haciendo la medicación que me estaba soltando y Daniel la dijo como, sí, este, vean la tierra que nos sostiene, entonces estábamos trabajando ahí y de repente... Hola, buenos días, Tony, ¿cómo manejiste? Muy bien, con muchas emociones trabajadas. Sí, ¿qué tal descansaste? Sí, descansé, pero fue mucho interiorizar, la verdad. Compartí con mi compañero de cuarto, con el tal Iván, con el tal Iván, que sí fue como que mucho trabajo interior y ambos amanecimos desgastados, no dormimos en la mitad. Ok, dije yo porque lo del desgaste. Sí, ¿verdad? Pero hubo mucho desgaste emocionado. O sea, no sé tú cómo lo pasaste, pero sí hubo algo. Yo caí rendidísima, ni siquiera escuchamos la alarma. Sí, sí, te lo creo, sí te lo creo. Pero bueno, estamos en el día 2, Carlita, y en este día, aquí en las cabañas del Tepehuán, aquí con Pablo González, vamos a vivir la inmersión en hielo. Pues sí, fíjense que estamos más que listos y estamos a puntito de comenzar y vamos a vivir esta experiencia, la verdad, creo que es la que más me emociona. Sí, ¿verdad? Ya trae su otra cabrita, como siempre, bien guapota. Pues yo, pues yo, ¿verdad? Y Dani es Dani, ¿verdad? Él se va a meter así. Que no se escuchó, Dani es Dani, así como que este pobre cabrón. Él es natural, él es espontáneo y así lo verán. Sí, y creo que va a ser algo bonito. Ay, a la hora de salir es donde digo yo, ay, a ver cómo se pone. Y pues a captar la experiencia de la gente, a disfrutarlo y a convivir sobre todo. ¿Estás listísimo entonces? Creo que sí. ¿Cómo? ¿Cómo no? Yo sí, te digo que estoy súper emocionada y yo ya quería que parezca ella. ¿Cámara, estás lista? Listísimo. De que la cámara no habla. Bueno gente, pues vamos a dar inicio y a vivir la experiencia. Sí. Y es así amigos, como iniciamos este segundo día, como de esta manera tan bonita nos reciben en fragmentos de mi ser, esta vista tan hermosa que tenemos, la vibra de todos nuestros compañeros y sobre todo la sensación a flor de piel de todo lo que vivimos durante el día uno, las experiencias, las anécdotas, las situaciones que pasamos y lo que enfrentamos nosotros por propia voluntad para así soltarnos, para así soltarnos, para seguir trascendiendo y poder seguir siendo una mejor persona. Sin lugar a duda, este fue el lugar perfecto para este retiro de fragmentos de mi ser. Estoy muy movido por todo esto que hemos pasado, no voy a ir con ninguna expectativa, pero sé que así como mi compañera él y como mi compañera Carlita, vamos a disfrutarlo bastante, como lo notan ustedes, y sé, solo sé, que vamos a disfrutar un gran momento, que vamos a soltar muchas cosas. Sigue hacer varias dinámicas, sigue disfrutar este buen momento que tendremos aquí en fragmentos de mi ser. El buen Pablo se está preparando para compartir con nosotros toda su experiencia y su sabiduría, para así poder nosotros seguir avanzando, seguir trascendiendo y disfrutar de este camino que le llamamos vida. ¡A la madre! Estamos esperando a que lleguen todos aproximadamente dos toneladas de hielo. Pero, o revisen en su interior, cuánto hielo, cuántas toneladas, ¿qué les parece si fluimos? Y me gustaría que intercambiamos tu casa, que cambies, busques otro espacio. Déjame las cosas. Déjame las cosas. Sí, sí, sí. Vamos a entrar. Porque ahorita la duele. ¡Ay! Vamos a tomar el momento. No dormir. Ajá, entonces, fíjate cómo allá afuera, supuestamente tú te mueves mucho en la... Y te terminas quedando. ¿Dónde eres? Casi donde... No, yo casi me voy a casa. Ya me voy a acabar eso. ¡Ya! ¡No, no, no! No, yo veo. Es que ya está el sol, es de ustedes donde están iguales Sí, por eso Pero ahora sí se va a parar cada quien Sí Y así como iniciamos este segundo día Con mis compañeros compartiendo, todos poniendo atención Y disfrutando de estos grandes momentos Porque créanme Que estos momentos no vuelven a pasar Lo concentrado que estamos Las experiencias que estamos compartiendo Lo que estamos soltando de nuestro corazón Créanme que eso es algo muy bonito Y así vamos a seguir Durante todo este proceso Apenas vamos a la segunda dinámica Y ya estoy sumamente emocionado Así que bueno amigos, vamos a seguir disfrutando De lo que es Fragmentos de mi Ser No, sí, pero ya estaba calado O sea, sí, sí, pero no Miedo Sí, sí, esa parte Porque de hecho sí me he ido a los extremos así O sea, que cámbialo Y lo, ay cabrón, no, pero no exageres O sea, sí, sí, pero no O sea, he estado en zonas donde sé que me está hiriendo Me está doliendo Y lo, ah, pero espérate tantito No, o sea, no te vayas tan allá Hay que, como que, no sé Camínale, no le corras y no sabes correr Mira, te apusté como un camaón Tal vez, puede decir que te digan Casa Pero este lado te va a decir cama Salud Cuando llegue a la primera persona La primera persona Te va a preguntar ¿Qué? Esta te va a volver a decir Casa Y luego tú vas a decir Gracias ¿Sí? Posterior a eso vas a pasar tú la información A tu siguiente compañero Casa Y el otro va a volver a... Ya, aquí nada más hay tres palabras Pues casa O cama Que Y gracias Cuando a ti te... Cuando tú ya pasas la información ¿Recuerdan a Doris? La... El pececito azul Sí, Doris ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, claro Entonces Que la información Ah, el círculo para allá Venga, a cerrar el círculo, muchachos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Te quedaste el maíz Sí, él sale ahí Pues es que está aquí Sí, está el... El resto El resto La bajadita Aquí está muy... El resto La bajadita Si quieres... La bajadita Si quieres, cámbiate acá Gracias Y luego le pasas a él Casa ¿Casa? ¿Pero te lleva la imagen? Te lleva la imagen ¿Casa? ¿Qué? ¿Casa? No, regresa el qué Hasta aquí ¿Qué? Va a decir ¿Qué? 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 ¿Casa? 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 Si estamos por el anón Otra vez, otra vez ¿Qué? ¿Por qué? Regresa el qué Y yo regresa el qué Cama ¿Qué? Tiene que ser así ¿Qué? Cama Oye, Daisy Pero tú al lado derecho Vas a decir Casa Aunque te llegue a la cama ¿Tú sigues diciendo casa? Sí, sí, es que yo para aquí No más digo casa Y para acá no más digo casa Y para acá no más digo casa ¿Qué? Tú ya la pasas ¿Qué? No, no No sé si me estaba moviendo así ¿Qué? Ya te regresaron No sé, darte cuenta es Casa ¿Qué? ¿Qué? Casa ¿Qué? Casa ¿Qué? ¿Qué? Casa Gracias ¿Qué? ¿Tama? ¿Qué? Casa Gracias ¿Qué? ¿Casa? ¿Qué? ¿Qué me devuelve siempre conmigo? ¿Qué? ¿Para atrás? ¿Qué? No, ya se equivocaron Siempre que se equivoque alguien No, ya se equivocaron 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 Gracias. ¿Qué?